Cuéntame, 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 cuéntame. Por acá Oscar y qué bueno Mitch que se vea, que se va maléfica de nuestra belleza. A ver cómo se llama ahora, benditos a Dios, que ha sido un personaje detestable la señora. Pues esa señora chicos, detestable. Pero bueno, Dios siempre hace su justicia. Oigan, y pere neta, bueno este chisme tú, porque, ¿qué creen? Este fin de semana, fíjense que, este, se presentó, se lanzó un evento de belleza. Estuvo muy concurrido y que estuvo muy padre el evento. Y pues que nada más y nada menos tenían a dos invitadas, ¿no? Que a Wendy Guevara y a New York a Marcos. Ay, pues yo dije, pues cómo, pues acuérdense, New York a se la pasaba hablando horrible de Wendy. Horrible, y hay que decirlo también, así como le hemos echado frícolas, también hay que, hay que reconocerlo. Que Wendy nunca en la vida le contestó mal a New York a que decía, es la mamá de mi amigo Emilio. Yo la respeto, es una señora, la que contestaba, era mi Paulita. Esa sí le decía sus cosas y Kimberly le decían sus cosas a la New York. Pero Wendy la verdad es que nunca le contestó a New York por el cariño que le tiene Emilio. O sea, eso hay que decirlo realmente. Estas pues fueron las invitadas a Madrigas de Luz. Pero miren nomás lo que es ser barbera y lo que es ser convenenciera. New York desde su trinchera hablando pestes de Wendy. Horrible, ¿se acuerdan? Aquí pasamos siempre los videos donde New York hablaba horrible de Wendy. Y ahora ayer, no hombre, haz de cuenta que se puso de tapete New York. A ver, Wendy, ve, le agarraba de la mano y le sacaba. Claro, pues, sabe que ahorita la que brilla y la que es la estrella es Wendy. Pues ya, la verdad, pesa más ahorita Wendy que cualquiera de la que me digas. Entonces, pues ahí andaba New York a tú. Pero previo a la entrevista, vámonos con el zaparrancho que se armó tras la llegada de las dos famosas a este show. La prensa y Wendy y New York se pusieron y hay que, ahí también hay que reconocerlo. Ya le tiré los picos de esa New York. Pero New York con su vasta experiencia en todo este manejo de la prensa, pudo controlar un poquito, apaciguar el tema de la prensa. Miren, vamos a ver cómo estuvo todo, que fue muy criticado. Yorita Rebe. Chicos, chicos, a ver, los sabientes. Es que organizaron mal. Los sabientes, chicos. ¿Van a tirar, chicos? A ver, a ver, tranquilos, por favor. A ver, tranquilos. A ver, tranquilos. No, no, no. ¡No empujes, no empujes! ¡Nadie lo escuchó! ¡Escuchen! ¡Espan a mí! ¡Su amiga! ¡La que nadie va a empujarlos! ¡Ustedes son profesionales! ¡Y nosotros también! ¡Nadie lo va a empujar! ¡Pero por todos los que no sean Wendy y Newcastle! ¡Que le agradezco a los señores que se vayan! ¡No! ¡Tú te vas también! ¡Sáquate todo el mundo nada más! ¡La prensa, Wendy y Newcastle! ¡Aquí hay un señor! ¡Gracias, Newcastle! ¡Ok! ¡Acomódense con calma! ¡A ver! ¡A ver, con calma! ¡Acomódense! Bueno, pues, miren, hay que reconocerlo. La verdad, ya saben que yo, pues, siempre la ando echando los tiboles a la Newcastle. Pero hay que reconocerlo. Ella, a pesar de que pagaron un equipo de relaciones públicas, un equipo de organización, un comité de esta índole, la que calmó la cosa fue Newcastle. O sea, todos diríamos, esta protagonista, que no, Newcastle, ahí como dominó el rollo, los tranquilizó fuerte. Hay que aplaudir a Newcastle por esto, porque la verdad, si el evento no terminó en desgracia, fue porque la mujer supo cómo controlar la situación. Y eso, la verdad, habla de tener un espíritu fuerte, de tener un amplio conocimiento en todo esto. La pobre Wendy, pues, hay que decirlo, Wendy, pues, apenas está aprendiendo de esto, y Wendy se quedó como ¡guau! Pero bueno, Newcastle por ahí controló la situación. Y ahora sí, vamos a ver qué platicaron, porque resulta que Wendy está muy enojada con Eduardo Verastegui por todo lo que Eduardo ha comentado por el tema de la comunidad. Y, pues, ella opina sobre los desafortunados comentarios que hace Eduardo alrededor de todo esto. Vamos a ver qué dice la web. ¡Gracias! Yo pienso que cada quien puede hacerle loinko su vida lo que quiere, y si le va bien, pues que le vaya bien y si le va mal, pues ninguno, con un otro. Yo pienso que los mexicanos somos los quisingentemente inteligentes para no votar por la Vison. Sobre todo porque a la vista no va a ser un lugar de estar en la vista en un primer año. Lo que pasa es que cuando nos prometen, no los vemos tan pecos. Entonces espero que ya hayamos aprendido. ¿Este posicionarías para la presidencia, Wendy? Ayer salí con un político, pero porque la gente me dejó de Puebla. Entonces yo no sabía y la gente me empezó a etiquetar en mi Instagram diciéndome, ay beso Instagram, no sé qué, porque yo dije necesito un hombre, un hombre que me mantenga. Y entonces ese nombre de Puebla hubiera querido Puebla y yo dije, yo ya me vi en Puebla y dije, me voy a traer un c*** de locales de camotes, por lo que sea. ¿Quién es? ¿Quién es ese político? Cuéntanos qué político, pues. Ahí está, ahí está. ¿Quién fue ese político, Wendy? Ahí está, ahí está mi Instagram. Y la verdad, pues se portó muy buena onda, yo tuve una presentación ayer en Puebla y hoy sanamos rico. Nicola se puso celoso. Ay, Nicola es cuando yo quiera. Ay, Nicola lo ha bonito este hermano. Pero si no es como primera dama. No, capaz, ¿cómo creen? ¿Qué no? Porque no me saquen, hay cosas igual. No, no, no. El poncho está loco y le mandó un beso de peroncurazo, está loco. Oye, yo que viernes día de hoy, día de hoy, concierto, si yo yo. Es que tan cruce, te consideras. No, si no era muy rico, nunca para acercarme a toda la gente. A ver, que no quiere saber que van a ser escalero. Ah, ¿quién se lo merece? Tú por estar aventando a la presa. Ah, ¿quién se lo merece? ¿Quién se lo merece? ¿Cuántos años ya me diaron las dudas? No, porque con el pan y yo estamos... Yo los tengo bloqueados para que acabase al medio de acuerdo. No piensas para nunca las vasas, turcas. A mí no me da miedo nada. Y a Nabel me pe... Oye, como vienes a la presa, vamos a pasar este reto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo, pues bueno, a veces hay errores. Sí, sí. No, 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 no. La cara... Escucha, chicos, chicas y chiques. Donde siquiera se llama MaríaEL queraka, la pinza puede tradullar con dúz. Sí, 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 sí. ¿Ok? El adrenaline es de la nueva generación. Ustedes que son maduros tienen que ayudarla a saber cómo se hace eso. ¡Eno, mime qué chisme, señor! yo la puedo la puedo aconsejar y enseñarle porque también es difícil bueno pues ahí estamos viendo como Wendy le contesta a Eduardo Verasti y obviamente pues tiene todo el derecho de opinar tras ella ser una persona de la comunidad y pues miurka tragándose sus palabras querido público después de que la habló pestes de Wendy ahorita ya andaba muy amiguis amiguis por eso aguas aguas totalmente y esto era algo que iba a pasar tarde a lo temprano porque ahorita realmente todos se quieren servir de Wendy ahorita la famosa es Wendy y pues obviamente todo mundo anda viendo a ver en que le sirve a Wendy pero bueno en fin que fíjense que Sofía Castro no se acuerdan que hace unos días dio una entrevista al señor Jordi Rosado en donde pues habló entre muchas cosas habló sobre el tema de un ex novio que tuvo voy a poner nada más un poquito de audio con esto este y que la trató muy mal la trató súper vamos a echar un poquito de lo que dijo Sofía Castro empezó todo muy bien y después pues obviamente empieza a salir el monstruo ¿no? del closet como que todos son encantados o sea ese tipo de hombres son encantadores primero y de repente cuando ya tienen y pues en una edad tan chica y en una edad tan tan vulnerable que te estás formando como mujer pues no sabe para dónde bueno no podemos poner mucho porque obviamente este en nuestro material nada más queríamos que recuerdan un poquito lo que pasó en esta entrevista Sofía habló de que efectivamente vivió una relación muy tóxica con este con este personaje que la manipulaba mucho la controlaba mucho le bajaba la autoestima una vez la zangoloteó le dejó los brazos marcados le decía que era una P.U.T.A. por ser actriz o sea la trató muy feo y ya pues nunca quiso revelar el nombre fíjense que se da a conocer que el periodista un periodista que se llama ay espérame no les digo el nombre el señor Maldonado Miguel Ángel Maldonado de Fórmula Espectacular dijo que y reveló el nombre de quien pudo haber sido este muchacho que trató mal a Sofía Castro se trata nada más y nada menos que que supuesta y alegadamente se trata de nada más y nada menos que de Jorge Álvarez Bringas este es un chico que supuesta y alegadamente tuvo estos tratos o estas reacciones con la señora Sofía Castro mientras fueron novios cuando ella tenía 14 años que duraron un buen tiempo él es hijo del señor Jorge Álvarez Hot funcionario de la SCT en el sección de Vicente Fox y también este muchacho tiene muchas aspiraciones o tiene ganas de pues ahora sí que funcionar en el mundo político entonces de esta manera es como el señor pues ahora sí que Álvarez Embriagas Bringas perdón Bringas que ellos se conocieran en el colegio Miraflores y son de la misma edad ahí habrían iniciado una relación que duró hasta el 2017 tras maltratos y violencia por parte de él es lo que está platicando este periodista esto lo dijo repito nada más y nada menos que el señor Miguel Ángel Maldonado de Fórmula Espectacular que él fue el que reveló el nombre de que este fuera el muchacho Jorge Álvarez Bringas quien tuvo esta relación a los 14 años con Sofía Castro y pues la pasara muy muy mal en esta en esta entrevista pues Sofía cuenta realmente todo el infierno que vivió supuesta delegadamente con este muchacho y pues que definitivamente fue algo que la marcó fue algo que la la puso muy muy mal incluso ella después tuvo otro novio que fue Juan Pablo Gil y luego este muchacho la volvió a buscar y que le dijo es que que le dijo ella dijo no ya no quiero regresar contigo dijo es que no te veo llorando o sea necesitas llorar para que yo te crea que no quieres estar conmigo que se portó al parecer según palabras de Sofía pues muy muy mal y bueno pues dice por acá este señor Miguel Ángel Maldonado dice que ahora Jorge Álvarez también entró a la política ya estuvo en el partido de opción nacional estuvo en el verde y en otros partidos en todos los partidos aún siendo muy chavo y actualmente está militando en otro partido y esto fue lo que menciona el periodista pues mira pues qué bueno que Sofía lo habló abiertamente qué bueno que salió de esta situación y nos da mucho gusto que haya retomado su vida la señora Sofía Castro muy fuerte y muy horrible todo lo que platica ay Dios mío pero bueno ay muchachos vámonos con algunos comentarios qué piensan sobre la hija de la gaviota que vivió esta situación tan fea que yo publico a ver por qué no me salen los ay dónde están espérame aquí están ay espérame dónde están aquí están eh Briagas Diana García Mitch se faltó hacerle con acento español Briagas Malinche Cortés siento que Sofía busca la compasión de la gente después de la quemada que se dio con su mamá Luisa S dice la señora no seas malo Rocío Torres pueden respeto piden respeto para la comunidad ya la comunidad heterosexual ya nos faltan al respeto a huevo quieren tener la razón dice por acá eh Mitch por qué dice la señora Castro Daniela Lizárraga es un decir eh luego dice María Bracamonte violencia no respeta género ni condición social eh Benice Parra salud de Tijuana alcancé a verte en vivo gracias hermosa eh no estoy las mujeres no deberían competir con las mujeres en esos certamenes es excesivo quiere competir con mujeres de verdad y no estoy de acuerdo que sean trans lesbianas cada quien donde corresponde yo no voy a entrar en controversia con eso a mí no me afecta que en un certamen de belleza haya chicas trans y chicas biológicas a mí no me quita a mí me preocupa más que hay un Toño Berúm en suelto a mí me preocupa más que un Andrés Römer no se ha extraditado a mí me preocupa más que haya un calentamiento global a mí me preocupa más que este me preocupa más que haya matanzas todos los días me preocupa más me preocupa más esas cosas entonces prefiero mi energía no gastarla en algo que la verdad si sucede como es un concurso de belleza entre trans y chicas biológicas pues no no ni afecta la economía ni afecta a la salud ni afecta en nada lo otro sí porque lo otro está matando a gente lo otro está y la gente ahí es donde debería de estarse este peleando y opinando y preocupándose porque se acabe no porque unas chicas trans estén en un certamen de belleza a mí a mí no me incluye pero bueno entiendo que hay gente que este tema no le gusta y lo respeto lo puedo respetar pero no me quieran imponer que tenga yo que criticar a las chicas trans por hacer esto a mí no me quita repito si mañana gana una chica trans el Miss Universo no se me va a caer el ojo no no se va a desplomar la economía no entonces sí me preocupa más otras cosas que les acabo de comentar bueno este dice por acá Berenice a las que somos chicas biológicas si no se afecta y no nos gusta bueno también cada quien dice entonces ¿para qué le diste foco a esa noticia Lucía Hernández? porque la señora Lupita Jones es alguien que forma parte del medio artístico y obviamente a mí me da mucho gusto que a esa señora la hayan destituido por eso traje a esta esta noticia y me da mucho gusto que Isis esté contenta y que haya hecho su casting y que haya participado y que sea una posible candidata para participar en el en el tratamiento a mí sí me da gusto con Michelle Viet que vean como Michelle Viet ayer se enoja cuando llega un evento de belleza y le preguntan por nada más y nada menos que por la supuesta disculpa que le pidió Héctor Soberón y vean nomás cómo se puso Michelle Viet bien flamenca a ver bien entonces espero que sí sí le guste y si quiere seguir por esos pasos pero mientras tanto pues su debut por la puerta grande o sea en el cine wow ¿no? ya no sé pues ahora sí que después de 20 años te ofrece disculpas Héctor Soberón tú no las aceptas no sé ni de lo que me estás hablando corazón vengo de Patamoros estuve en Brownsville o sea estoy trabajando muchísimo estoy en una gira de los amantes perfectos por todo Estados Unidos este 10, 11, 12 vamos a California vamos a Bakersfield Fresno Anaheim mañana me voy a Poza Rica, Veracruz a dar función el 26 estamos en Puebla no me interesa porque el pasado el pasado pisado y al menos que tú hayas estado ahí entonces me puedes compartir pero ya privado porque finalmente hacer esto hacer un show en un evento que es este de una marca en donde estamos trayendo un producto para ayudar a las mujeres que tienen o a los hombres porque es para ambos y que saques se me hace de un poquito más gusto corazón acuérdate acuérdate que hay un delito hay una línea muy delganda entre difundir un delito y ser parte del delito también como medio de comunicación ser responsable ser responsable acuérdate no es que te estoy dando acuérdate tú no has estado en mis zapatos tú no has estado en mis zapatos y entonces tú puedes ser cómplice de revictuar claro que sí ten mucho cuidado con tus preguntas y la forma en que las formulas porque la ley gracias a Dios ya me protege es que a mí y a todas las víctimas gracias a Dios por personas que luego se pasan de la raya y se por llevar una nota ya no son profesionales haz tu labor periodística mejor no me enojo yo vengo no, no, no a ver una cosa es un y otra cosa es que ustedes como prensa sean irresponsables y revictuentes y lleven una nota que es un a contexto público son cosas diferentes gracias a Dios tengo un buen equipo de abogados que me han asesorado muy bien y gracias a Dios yo estoy haciendo una iniciativa de ley podemos hablar de la iniciativa de ley todo lo que quieran todo lo que quieran que ya lo hemos hablado más de 35 veces cada vez que me ven me lo preguntan y cada vez que me ven les digo lo mismo pueden consultarlo con mis abogados con todo el vecino corazón le pueden hablar te dejo el despacho de abogados porque yo no soy abogada y no conozco los términos legales y hay muchas cosas de las cuales yo desconozco y no quisiera decirlo precisamente porque es un tema muy delicado y es un delicado recuerdo porque es una reforma que se hizo la ley entonces muchísimas gracias venimos a apoyar a una marca que es mexicana una marca que está haciendo un cambio a nivel mundial y deberíamos de hablar de las cosas positivas no de las cosas negativas yo también he hecho reportajes yo también he estado del otro lado del micrófono y respeto muchísimo su parte porque a mí también me ha tocado hacerlo pero hay una línea muy delgada que no se debe de cruzar y que les agradezco les agradezco enormemente que estén hoy aquí apoyándolo de Davalash y con todo el gusto podemos hablar pues miren si voy a criticar a Michelle porque al final del día me molesta o sea vieron mejor vamos a platicar de la reforma para lo que para lo que les acomoda a los artistas de eso si quieren hablar pero a ver este tema si se dice ella que quiere hacer algo si quiere hacer algo para ayudar a todas las personas de lo que fueron víctimas de lo que ella fue pues creo que la mejor manera es hablar en los medios nada más cuando la señora quiere yo creo que venía de malas o yo no sé pero realmente la contestación de Michelle no fue objetiva no fue inteligente se puso a picudiársele a la reportera de que así como amenazándola yo tengo un equipo y tú estás re victimizando no estás re victimizando estamos hablando de un tema que tú misma abriste la cloaca Michelle y que cada vez que puedes cuando hay prensa te pones a hablar de ese tema entonces pues nosotros que vamos a ver cuando llegas de buenas o cuando llegas de malas esa es la situación con Michelle Viet que porque a ver y por qué le duele tanto cuando le preguntan por Héctor Soberón cuando en su momento hasta documental sacó y todo la señora y hizo comentarios muy fuertes de Héctor Soberón porque ahora que Héctor regresa a México le molesta hablar de él porque ahora cuando antes cuando no estaba él aquí uy hablaba despilfarraba cosas porque ahora que Héctor regresa ya no quiere decir nada está muy raro eso pues yo creo que si aquí está mi agresor pues yo yo hablaría con muchísimas más fuerzas o sea con más fuerza supuesta delegadamente porque le hizo el daño entonces yo creo que Michelle Viet no coordinó este muy bien las respuestas yo creo que no supo ni lo que dijo yo creo que muy mal muy mal esa actitud con Michelle Viet además pudo haberlo hecho de otra manera pudo haber dicho que saben que ahorita no es tiempo chicos les prometo dar una rueda de prensa y hablamos al respecto voy a hacer un live pero se pone a picudiar a la reportera cuando la reportera le preguntó algo de lo que Michelle toda la vida ha hablado esa es la verdad están diciendo que era Sonia Ríos sí chicos perdóname yo confundí cuatro pie las historias perdóname era Sonia Ríos la que ofreció el bebé bueno que supuestamente ofrecieron el bebé de Sergio y Sonia al hermano de Sergio no fue Linda Casillas Linda Casillas fue la que llevó supuestamente estuvo en Estados Unidos cuando estaba con Mari según yo y hasta la ayudaba la llevó a abortar no es lo que yo me acuerdo por tomar en el podcast según yo pero bueno y es que son tantas que ya pues la verdad también perdón pero me revuelvo dice dice Lulú Mitch pero la de la la del 11 de septiembre ella puede abrir su caso contra Héctor Soberón pues que lo haga o sea si ella cree que si ella está segura que Sergio que Héctor fue el del video pues que lo haga pero bueno oigan pues vamos a cambiar de tema querido público y este tema me dio tanto gusto ver como ayer en el programa de Jorge Carvajal tocaron el tema yo el viernes yo no estaba en la Ciudad de México yo salí yo hice el programa y me fui de viaje y no vi nada ya después me puse al corriente y vi que habían hablado y vi que empezaron a sacar varios medios en internet en YouTube en Instagram en televisión empezaron a sacar el tema de el pago de Luis Miguel Araceli Arámbula y que este documento a como lo sacaban venía con el sello de agua de Denchon dije ay mira que padre la hermana sacó la exclusiva que fregó dije seguramente todo mundo porque todos los programas lo hablaron dije seguramente todos van a hablar se lo van a agradecer a la hermana porque dije si la hermana aunque les caiga bien o mal el programa ellos Felipe y Jorge siempre dan el crédito repito les caiga bien o les caiga mal la persona que esté en el programa o incluso si les cae mal el programa ellos dan este crédito a todos sea Gustavo Adolfo Infante sea la Namaste sea quien sea entonces querido público este pues dije pero nada más estaba viendo y nadie le dio su crédito ni TV Notas ni Aburreando ni este como se llama esta señora Maxine Woodside nadie nadie le dio el crédito a Jorge Carvajal absolutamente nadie entonces yo dije ah cariño pues como algo tan de los principios básicos de la ética en el periodismo que es dar el crédito a quien a quien sacó una exclusiva no lo hacen pues cuando estamos parados dije cuando estamos parados entonces yo no quise decirle nada pero él ayer en su programa comentó el tema y esto fue lo que de Araceli Aramula a Luis Miguel claro mi George claro ya saben el pasado viernes ok bueno si recuerdan si vieron ese video y si no lo pueden ver está ahí en productora 69 el video del viernes yo les dije que pues lamentablemente tenía que desmentir a Maxine Woodside porque fue una realidad Filip porque la información que ella dio estuvo mal porque no fue real lo que ella dijo lo único que dijo bien fue que Luis Miguel ya había pagado pero todo lo demás que cuánto tiempo había pagado la cantidad que había pagado y no sé qué todo estuvo mal 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 no y entonces yo dije la tengo que desmentir y con papelito porque efectivamente no había ningún documento que avalara esto bueno pues resulta que el viernes nosotros terminamos el encho como a las once de la mañana más o menos y empieza la señora Maxine y tuvo su programa normal que hasta para para volarte la información se tardan porque hasta que terminó su programa cinco minutos antes tuvieron la información de nosotros pero le pasan el documento donde dice cuánto pagó Luis Miguel sellado con nuestro sello de agua y resulta que Maxine Gutz ahí dice ya tenemos la información y lo que pagó Luis Miguel tal y como yo se los dije fueron veintitán no fueron setecientos trece mil dólares dijo ajá setecientos trece mil eso está confirmado ya tenemos la confirmación ya este nos pusimos a investigar y eso es y se lo dieron se lo se lo depositó antier dijo Maxine no señora no se lo depositó antier no sea mentirosa y su y su bola de equipo que tiene trabajando con ella que por cierto Flor Plata te mando saludos que es la productora nos conocemos hace muchos años y creo que nos hemos respetado no se vale lo que hicieron Flor no se vale le pasas una información a la señora y le dices esta información es de Jorge Carvajal es de Enshock es de productora sesenta y nueve como quieras pero no así no así Flor Plata no así bueno tienen el mentado documento ahí fíjense lo que acaba de pasar ya ves que somos las cucarachas del internet somos los que no somos profesionales somos los inventados somos lo peor que han de meternos al bote esto y esto y esto que habla toda la bola de hocicón pónganse a trabajar dice nos dice pónganse a trabajar en donde crees que se presentó toda nuestra información el día de hoy los excelsos enventaneando hermanitas enventaneando no pusieron el documento para no no poner nuestros sellos pero toda la información Rosario Murrieta empezó a circular este fin de semana la información de que Araceli Arámbula recibió setecientos trece mil dólares y no sé qué y son dos billetes y no sé qué toda la información ahí está señores de ventaneando para que vean que aquí trabajamos también y para que vean y se les quite los cicones que todos todos necesitamos de todos y así se las voy a seguir haciendo así se las voy a seguir haciendo que estaba vírola y no podía trabajar como Dios manda es una cosa pero qué creen ya casi estoy al cien y ahora sí voy otra vez en perra bueno pues toda la razón para Jorge Carvajal por qué por qué chicos les voy a decir por qué porque estos programas en donde está la namasté y aparte que a mí Rosario Murrieta me cae tan gorda porque aparte de poco profesional es floja porque se pone a robar exclusiva sin dar el crédito y además es comodina es muy comodina esta garra porque lo que debería de estar haciendo su gente mejor se pone a hacer lo que los otros que sí trabajan este agarran entonces bueno esa es la situación doña Maximus no entiendo no entiendo por qué le cuesta tanto trabajo decir que oigan esta porque aparte todos ellos conocen a Jorge todos ellos conocen a Jorge Jorge ha sido reportero de toda la vida Jorge ha trabajado en todas las producciones ha vendido su material a diferentes producciones de México y de Estados Unidos claro que saben quién es no por eso Jorge le mando un saludo a For Plata que yo también conozco a For Plata yo la quiero pero no estuvo padre que no le hayan dado este el crédito porque eso eso es algo es de los principios básicos de la ética del periodismo querido público si vas a retomar algo está bien nomás di la fuente de donde lo agarraste y estos señores no lo están haciendo y es verdad pero tú agarra algo de ellos uy no 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 claro porque la agarraron de aquí se la pasan agarrando nuestras notas se la pasan agarrando nuestro material se la pasan agarrando ¿quién agarra de ellos? la información que sacan esos programas es obsoleta es manejada es convenenciera acuérdense doña Namasté cómo se le puso de tapete a Verastegui a Verastegui ustedes eso lo ven eso es información real cuando le dio de haber estado preguntando por las cochinadas que Verastegui está haciendo y por todas las cosas que ha estado manejando en su oscura agenda eso es neta es información filial y eso es información fidedigna querido público el andarle lavando la imagen a alguien cuando tuvo a Verónica Castro y doña Namasté le debió haber preguntado por las niñas se la pasó tuvo la entrevista más aburrida que me ha tocado ver que la han hecho la señora Verónica sus novelas su hijo lo que ya sabemos todos cuál exclusiva la otra como es Maxine Woodside ni siquiera la ha pagado Anita imagínense nomás cómo se los puede estar manejando en verdad yo sí les pido querido público que en los este en los chats en los medios de comunicación de estos programas exijan que le den su crédito a Jorge Carvajal yo creo que sí lo deberían de hacer porque al final del día eso es robar una información es quitarle a alguien este su propio trabajo y no darle el crédito entonces yo sí creo que ahí deberíamos de ser unidos y escribir en estos en las vías de estos programas que le den el crédito a que se lo deben de dar ayer sacó otra muy buena también lo de este Sergio Andrade ya vi que TV no lo sacó no sé si le habrán dado no han comprado la revista no sé si le dieron el crédito o no pero si es importante que como público y ustedes que sigan a Jorge Carvajal le pidan a estos programas les exijan y describan y que por favor le den el crédito porque eso sí hay que decirlo todos los programas de YouTube hemos dado el crédito a todos a todos sea el programa que sea de donde quien lo sacó quien lo dijo siempre se saca y creo que es importante que también aquí lo hagan pero bueno vamos a ver qué dice por acá psicóloga Ale Calixto por darle su lugar a Gigi por eso yo no veo TV me entero por los canales que sigo entre los de la hermana y el tuyo adorado la Gigi la reina del YouTube Sonia Angélica hola Mitch el tema de Glora hay quien dice que son las dos son mentirosos manipuladoras dice por acá vean ay mi güerito ya salió a sacar las garras por Gigi ya está poniendo aquí el güerito que es plagio hermana demanda hermana demandalos luego dice por acá de Andra ¿por qué los reporteros de Mico son tercos con las mismas preguntas inventando chismes aunque ya saben quién dice por acá ya se me fue el mensaje bueno pues aquí están poniendo muchos aburriendo y la Maxime par de amponas dice reparador y yo te quiero Héctor este soy encopetada buen día dice Tatis Olivares bueno chicos sí pero en verdad no lo tienen a saco escrito escriban en las redes sociales de esos programas exijan que a Jorge le den su este su lugar y que le den su ahora sí que su crédito para que esto no siga pasando y van a ver porque esos programas se la pasan leyendo todo lo que pone la gente entonces de algo va a servir ahí se los digo de todo corazón caridad tapia como salen mitch mándame un saludo como rosy ribera claro que sí caridad te mando muchos besos espero que estés muy bien a mi papá lo agucharon me dolió bueno eres la lagartona mitch ay que bárbara bueno vámonos con más información vámonos vámonos con monica doguera que le mando un beso ay no 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 moniquita 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 me encanta que le mando muchos besos que la quiero y pues ya ven que ahorita hay una toda una trifulca que supuestamente monica se había metido con eric rubín estando con andré la garreta cosa que yo aquí siempre dije que yo no creía yo conozco la integridad de monica yo no creo que esto haya pasado monica es una mujer que es muy solidaria que nunca hubiera hecho eso aparte que tiene a su pareja siempre lo conté yo aquí y pero estaban pero ella bueno si comentó lo que si por ahí se dijo es que bueno más bien andrea que había la garreta que supuestamente iba a tomar cartas en el asunto para meter una demanda hace chismes por esta situación entonces le preguntamos a monica por el tema por el tema de la demanda preguntamos pues le volvió una pregunta oye es verdad que estuviste con eric y bueno de todo como siempre es ella frontal guapa y divina nos contesta la novia que vamos a ver pues es que yo no tengo nada que ver con eric es mi amigo lo adoro mira hoy vi a andrea andrea es la madrina del festival internacional de globo en león yo voy a estar conduciendo también la vi nos dimos un abrazo enorme y nada puede con la amistad con sabes con falsas interpretaciones con calumnias eric es mi hermano estoy entrenando con él desde hace años en comando entreno también con sus hijas de hecho se había comentado que el amor se había dado en comando no 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 hay nada de eso no hay nada de eso somos amigos andrea la sabes que quiero mucho andrea porque es una mujer directa es contundente entreno con sus hijas que son un encanto y en sus hijas puedes ver el reflejo de lo que son los padres y las niñas son un encanto al igual que las de mema entonces oye pero en su momento eric confirmó la relación no es de broma tú sabes que era broma él entonces había bromeando era muy serio no 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 todos sabemos que lo dijo de broma lo dijo de broma porque porque ellos a ver te voy a decir una cosa ellos llevan ya un tiempo separados lo dieron a conocer en medios de comunicaciones que yo lo sé personalmente pero también debe de ser doloroso para ellos y con dos nenas estar lidiando con con situaciones de es que él es que ella es que tienen una familia y también es doloroso andrea viene de la muerte de su madre y eso hay que respetarlo de tu lado tu esposo tu pareja que te dijo cuando eric confirmó la relación no no a ver fue una broma de parte de eric a lo que voy es que andrea viene de la muerte de su mami y a mi se me hizo de lo más doloroso que todavía ella tuviera que enfrentar este tipo sabes de 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 situaciones falsas porque somos amigos oye moni estas declaraciones de eric rubín que que si lo dijo no lo dijo que dijo si si es mi amante monica no era en las redes este te afectó a ti ha afectado tu vida profesional tu vida personal porque pues ahora mucha gente creerá que es sarcasmo pero hay gente que si se la creyó y que si te ve como la villana como la tercera en la historia no todos todos saben y los que nos conocen que eric lo dijo que que fue una broma que fue una broma que eric está también ya muy cansado de eh imagínate lo desgastante que es después de tantos años tomar una decisión así tener dos nenas o sea todo lo que implica una separación y y regreso a lo mismo la muerte de la madre Andrea me duele mucho me duele mucho y a Andrea le duele en el obviamente en el alma ni siquiera nos imaginamos entonces ella viniendo de eso yo creo que si hay que pedir y pido mucho respeto para ellos para la familia mi esposo adora a eric adora a eric adora a las nenas entrenan juntos en comando o sea los que nos conocen saben de de la calidad de personas que que somos y y ya en su momento también sentenciaron a chisme no la hay que demandar hacer como una demanda colectiva lo que pasa es que bueno que pasa que que hay cosas que que donde están las bases pues bueno ahí está la situación ahora ya sabemos que es Guillermo Pous el abogado Guillermo Pous quien va a llevar pues toda esa situación este legal no yo le mando un beso a Mónica yo sinceramente por el tiempo que la conocí les puedo decir que yo no creo en este rumor yo Michelle yo no creo en este rumor este para mí es una mujer que trabaja tiene a su pareja que ha vivido cosas en la vida y que pues yo no creo que se meta con otra con personas casadas yo no creo la verdad yo le mando un beso a la Moni y estaba en un evento de Memo el bosque quien está ahorita Memo pues trabajando mucho ya ven que ya no está en Televisa él ya puso se puso a trabajar por independiente le está yendo muy bien le deseamos lo mejor del mundo a Memo en todos sus proyectos y bueno pues vamos a ver el tema de la demanda eso creo que sí quedó muy claro que sí la va a ver y que Guillermo Pous está llevando toda esta situación vamos a ver qué pasa este con esto pero de que pues va a dar mucho de qué hablar definitivamente va a dar mucho de qué hablar dice Tania Castro Mónica es preciosa eh Pandi pobre Mónica cómo le inventaron eso pero es que Javier y Elisa casi siempre tienen toda la razón dice por acá Alejandro López de Palacio Real entrenan juntos encuerados Dios mío ay no le estén inventando hay cosas Araceli Parra es Eric el Eric es un inventado dice por acá eh Rocio Castillo ese reportero insiste cómo friega cuál le chisme no like o cuál Angie te pasa Mónica Noguera Paola dice el tiempo nos dará la razón bueno vamos a ver qué acontece querido público y por lo pronto vámonos ahora con la nota del momento y lo que se está haciendo viral porque Gerard Piqué tuvo un accidente aquí en México Gerard Piqué el día de ayer se presentó en un evento en donde presentaron un tema de la Kings League con otros presidentes de esta asociación allá de España aquí en México fue el evento y pues ahí andaba Gerard Piqué tú que está muy bien metido en eso pues no les cuento que Gerard Piqué ahí va es que este hombre a mí se me hace que la Shakira la aventó la macumba porque mira que le está yendo bien mal ahí va el hombre a firmar una por ver por quererse ver buena onda va a ir a firmar una sudadera y vean nomás como de repente ¡pum! para el suelo se nos cae Piqué hablando por el celular iba a firmar la chamarra o la playera un niño y vean como paz nada más se va para el suelo ya no vimos a Piqué quien aplicó ¿se acuerdan? cuando la señora Jacqueline Andere también se nos cayó de la tarima del teatro vean nomás a Piqué cómo se cayó cómo se dio ahí el pregadazo tengo entendido que no pasó a mayores tengo entendido que no no pasó gran cosa incluso creo que Gerard Piqué anda como jugando en redes en su Instagram bueno Twitter o cómo se dice ¿cómo se dice? ¿no? a ver vamos a ver Piqué creo que puso algo al respecto como jugando a ver vamos a ver qué puso Piqué puso como cosas jugando sobre este tema pero estoy buscando y no al parecer no ha puesto nada ni para bien ni para mal por ahí andaban diciendo pero bueno de que se dio el zapatazo se dio el zapatazo repito no pasó nada grave afortunadamente pero pues pobre Gerard Piqué porque nada más se ve que la sal lo anda persiguiendo a todo lo que da miren por andar quedando bien con el niño que eso se nos hace bonito porque ya habían habido videos de él como ignorando a los pequeños que eran fans de este crack pues ahora ya por irse a quedar bien con el niño pues se nos cayó ya Riquetti pero bueno la nota que se está dando este al momento oigan y otro de los invitados de honor en este evento fue también y que forma parte de esto es el chicharito no es que el chicharito en verdad como cambió el chicharito era un tipazo era un chavo tan sencillo tan lindo era un chavo tan amable tan aterrizado y nada más empezó a juntar con un disque live coach que lo trastornó lo volvió soberbio grosero lo volvió de todo eso vean nomás la entrevista que le quisimos hacer y vean que sangrón con la prensa mexicana el chicharito javier buenas noches nos regalamos justo un poquito para que nos hagan de que a ver esperan lleguemos ahí échalo esperan de ver una estrategia como que estrategia ya teníamos carnal tenés la sensación de esto ya llevamos poco a poco lleva su proceso y el primer paso era tener el nombre el logo y luego ya serán los uniformes y luego empezaremos contactando también que todo el mundo se escriba y con todo lo de la kings para que para que veamos a los jugadores y luego hagamos un draft oye como presidente podrías jugar te gustaría en algún punto muy mal muy mal porque en verdad a mi me caía a pesar de que yo no me considero amante del fútbol me encantaba ver al chicharito como se manejaba con la prensa como era de lindo y de repente verlo así de sangrón pues no no me gusta la verdad no está padre en fin ya él vivirá sus consecuencias pero por lo pronto qué mal que trate así a la prensa mexicana cuando aquí se le quieren pasar dice la chichara María González dice Malucita como Mayer a Wendy ay no entendí no ni más primero quieren ser famosos y cuando lo son son tan mamilas qué horror exactamente Alejandro López de Palacio Real Dios mío santísimo qué mamilongo exacto David Gómez el cheto cambió cuando sus hijos salieron de ojos azules como su ex mejor amigo qué bárbaro ah o sea que tú dices que esto podría ser como que está haciendo todo esto como para poder hacer puntos en la demanda ya o que no entiendo muy bien pero bueno Mitch que ha sabido de Ángela Carrasco dice la llibélula no sé no sé fíjate me gané qué guapo Mitch hay muchas gracias o sea que ya al menos a alguien si le gustó el peinado nuevo pero bueno oigan pues vámonos con otra noticia que si fuera verdad a mí me daría gusto la neta pues creo que los dos merecen ser felices merecen ser pues ya pasó lo que pasó y si alguien tuvo culpa pues la vida se los cobrará y si no pues la vida se los recompensará eso es de cada quien pero sale está saliendo la noticia de que supuesta y alegadamente Irina Baeva y Gabriel Soto ya se casaron así como lo escuchan fíjense está circulando este mensaje que en originalmente el mensaje está en ruso como que habrán dicho Gabriel a lo voy a poner en ruso para que no me entiendan bueno ya pero este al menos yo lo vi en la cuenta de Chamonique hay que darle su mérito en donde lo tradujeron a español y le hacen entrever que ya se casaron fíjense pone lo siguiente Gabriel Soto quería escribirte esto para que sea algo diferente en mi amor para que sea algo diferente mi amor deseo que este retorno solar sea saludable sobre todo con muchas bendiciones y abundancia y obvio amor para ya pero ya está ahí no tienes idea del orgulloso y feliz que estoy por ti por todos tus logros a través de tus esfuerzos y disciplina te amo cada día más y gracias por ser mi esposa ya le puso los ojos más bellos inteligentes y hermosos del mundo que te amo con todo mi corazón hay los ojos más inteligentes cuando había ojos inteligentes pero bueno eso es lo que pone Gabriel Soto repito en una connotación o en unas letras rusas y lo pasaron al castellano al español y pone y va wow mi amor como lo hiciste con tanto en ruso te amo tanto tanto no puedo estar más feliz y agradecida de tenerte en mi vida hashtag twin flames bueno ahí estamos viendo como este mensaje está dando mucho de que hablar y esto podría dejar entrever que tanto Gabriel Soto como Irina Baeva ya pueden estar casados ya pudieran estar casados ya ven que habían como ya dado mucha secrecía con el tema de la boda que porque supuestamente no se podía entrar a la familia de allá para acá que era mucho gasto que había el tema de la guerra y que no sé qué y que no sé cuánto a lo mejor optaron por irse a casar por allá o meramente fueron a casarse a escondidas un día y ya vendieron la exclusiva alguna revista no lo sabemos pero pues al final del día si es así se les desea lo mejor yo creo que ya Irina Baeva y Gabriel Soto han demostrado que sí están enamorados que sí se quieren y bueno este que sean felices que más podemos decir querido público yo sé que hay mucha gente que todavía le echan cara a Gabriel y a Irina todo lo que pasó con Geraldine pero a ver pues ya pasó el tiempo yo creo que ya pasó el tiempo y siguen juntos o sea ya llevan muchísimos años juntos ya esto a lo mejor puede ser una prueba de que pues si hay amor de verdad vamos a ver qué dice el público Watermelon Sugar 5 ay no que no diga esto porque va a ser la nueva aventurera la Irina se va a quedar como novia de pueblo ya puedo cada que puedo te veo gracias Olga Fuentes Gabriela Almanza Mitch se alcancé para poderte enviar un saludo desde Ecatepong ay gracias Gaby te mando besos Paula Serrano pues corazón de Rosalba anda tan ardida con el tema de Giovanni ah pues sí pues puede ser hermosa Leticia Torres Mitch te amo bendiciones siempre muchas gracias la Tosilla Menéndez Mitch qué le pasa en verdad a Bisoño por favor ahorita vamos a platicar de eso Angie Godínez Mitch tú qué opinas de la serie Gloria Trevi pues ya creo que he dado mi punto de vista hermosa pero te lo repito con mucho gusto para mí yo separo Gloria como artista para mí Gloria como artista es monstruos es grande es maravillosa a mí me encanta lo que hace Gloria Trevi como artista el tema de la bioserie no me gustó creo que está muy confuso creo que Gloria antes nos contaba las cosas de una manera y ahora las vino a contar de otras o sea estuvo muy raro a mí no me quedaron claras las cosas y más teniendo enfrente al podcast de Raquenel que al menos Raquenel sí fue clara concisa nombres datos señas fechas todo y pues acá sí nos quedó un poquito a deber eso pienso yo pero bueno ahí estamos viendo la verdad es que cada quien sus gustos a mí la bioserie repito no me gustó me gustó más la película que hizo en un principio Gloria Trevi estuvo padre la película ya la serie como creo que no y repito le voy a dar más valor al testimonio de Gloria cuando vaya y haga una denuncia este judicial eso es lo que yo opino pero bueno dice Juan Gabriela Jackson a mí Gloria ni como artista ni nada ya estoy hasta la madre de ese tema pero por qué Juan Gabriela no sos así conmigo cambia cambia oigan vámonos a otros temas porque vámonos con el tema de la salud de Daniel Bisoño que pues obviamente esto sigue dando mucho de qué hablar y por ahí estaba leyendo que al parecer ya está fuera de peligro que estos son buenas noticias a mí Daniel no me cae nada bien pero siempre se les pidió aquí buena vibra para porque una cosa que alguien te caiga bien o mal y otra cosa que alguien esté en el hospital y la verdad nunca me va a dar gusto que alguien esté en el hospital siempre lo he dicho aunque me caiga mal y en este caso pues Daniel tuvo que presentar este tipo de broncas dentro de salud y pues miren lo que me están pasando un pajarito fíjense que el conductor de Ventaneando aún no se presenta en el programa ni en la puesta en escena la gomilla ni barrio dice por acá que luego que Daniel Bisoño estuviera en la última semana en el ojo público por supuestas complicaciones médicas una persona cercana él confirmó al Universal que actualmente el conductor se encuentra bien de salud y descansando en su casa que bueno nos da muchísimo gusto que se recupera el 100 y que regrese a trabajar porque para bien o para mal Daniel tiene un público Daniel tiene un público tiene a su gente que lo quiere que lo extraña de vuelta en la pantalla que lo extrañan de vuelta en la obra y lo piden ¿no? el hecho fue que el conductor fue hospitalizado la semana pasada para retirarle la vesícula por lo que los médicos le recetaron estar en reposo algo que aclaró el mismo conductor ¿no? él había puesto eso pero en un principio lo que mucha gente criticó fue que la gente en su programa había dicho que él estaba de vacaciones que estaba de viaje de vacaciones y que no estaba en el hospital luego el solito dijo no pues si me quitaron la vesícula entonces dijimos ah pues entonces está mintiendo ¿no? entonces definitivamente pues está mintiendo porque en un principio dijeron una cosa y luego él se lo diciendo otra eso fue la molestia de la gente la gente no se alegró de que Daniel estuviera en un hospital la gente se molestó de que no nos hablaran con la verdad digo yo ni soy fan del señor pero hay gente que es fan y no merece que le estén echando mentiras y esto fue lo que le enojó bastante al público que cómo es posible que de otros artistas por ejemplo si no sé otro artista para no decir nombres porque Dios no lo quiera un artista un artista va a dar al hospital ahí andarían los de este programa y molestando a los famosos a los familiares y tratando de meterse al hospital y tratando de tomar imágenes de la persona hospitalizada para apostarlo en su programa o sea de los demás sí se van a hacer trizas pero de alguien que está ahí no dicen las cosas eso fue la molestia de la gente querido público en realidad entonces pues sí sí puedo entender a la gente al público de que esté molesto mira dice por acá remantó comentando que tiene todo un límite y sobrepasa un punto peligroso como consecuencias debido a las cosas de su salud mira luego dice por acá luego de haber permanecido varios días en el hospital debido a una intervención quirúrgica para extraer la vesícula este martes Bisogno está descansando recuperándose en su hogar alguien de su programa dijo esta situación y bueno si es así que bueno me daría con muchísimo gusto creo que la salud yo se la deseo a todo mundo que todos nos sintamos bien que a nadie nos suela nada que a nadie nos pase absolutamente nada en verdad en verdad en verdad sí creo que que hay que alegrarnos cuando alguien sobrepasa un tema de salud sea cáncer sea una operación de vesícula sea lo que sea pero sí se vieron muy mentirosos los de su programa al momento de querer manipular una información entonces pues eso es lo que al público no le gustó creo que el público se merece todo el respeto por eso el público ya no ve televisión porque saben que todo en televisión es manejado porque saben que todo en televisión es no si por ejemplo que llevaron a Eduardo Verástegui en vez de preguntarle por todas las cosas que Eduardo ha hecho y que periodísticamente se pudo haber sacado una gran entrevista le pusieron alfombra no entiendo también la señora Chapoy acaba de hacer una entrevista Laura Zapata la entrevista más aburrida del mundo en qué momento la señora demuestra sus años de experiencia periodística teniendo un artista sin sacarle una exclusiva le preguntó lo que todo mundo ya sabemos entonces pues si está perdón del nabo si está del nabo es una situación este y es por eso que acá en YouTube pues yo no digo que seamos los meras meras petateras pero por lo menos siempre tratamos de llevarle al menos hablarles de personajes de los cuales en televisión no se toca al menos eso si me puedo jactar de que lo hacemos y que hablamos de temáticas y que hablamos de problemas de ciertos personajes que allá en la televisión los cubren mucho y que aquí a nadie se le tapa nada aquí la verdad se dicen las cosas como se deben de decir y es por eso que es atractivo el YouTube más que cualquier otro medio tradicional entonces pues eso lo agradecemos mucho los que hacemos YouTube querido público yo les comentaba yo por eso me llegué a sentir un poquito encajuelado o sea no poder hablar de Andrés Roemer no poder hablar de ciertos temas que yo decía pero es que pues somos un medio televisivo ¿cómo no vamos a hablar de eso? y pues bueno yo respeto si ellos o las televisoras tienen sublineamientos y no quieren tocar a cierta gente pues se respeta pues es su casa pero pues yo aquí yo voy a hablar de lo que a mí se me hinche yo aquí por eso yo dije pues una cosa es que ustedes manejen aquí pero en mi canal de YouTube yo manejo mi línea y mis temas y pues a mí nadie me va a venir a controlar entonces es la situación que yo publico que aquí por eso la gente se viene con nosotros ay sin albur no la gente se viene con nosotros porque obviamente les gusta que hablemos de los temas que nadie toma entonces bueno dice por acá Juan Gabriel A. Jackson te amamos Mitch y si YouTube es lo mejor y el alcance de todos exactamente ay que porque hay un video de él baile y baile con un muchacho y que muy provocativo y le preguntamos también a la cerca de esto y Jorge Loza da la cara nos lo dice en un momento más por lo pronto nos vamos con el guapo que antes no se me hacía guapo pero ahorita ya se me hacía bien guapo fíjense Danilo Carrera Danilo Carrera que ya sabemos que ahorita es la estrella de Telemundo ahorita le está yendo súper bien por allá va a estar en la nueva telenovela como el remake de Mirada de Mujer bueno dicen que Danilo Carrera será el protagonista y que va a estar con Angélica Rivera es lo que dicen que Angélica Rivera haría el papel de Angélica Aragón y que ahorita está en el morning show de allá Danilo Carrera como conductor y que lo están tratando como rey ahora ¿se acuerdan que Danilo Carrera dejó México para irse a Miami este porque supuesta y alegadamente su mami que supuestamente tiene cáncer y que Danilo dijo me voy a cuidar a mi mamá por allá y que todos dijimos qué padre qué bueno qué bonito qué buen hijo que dejas todo por ir a ayudar a tu mamá por allá y que aparte qué chido que le salió trabajo entonces esto fue lo que él dijo en Televisa de que oiga me tengo que ir por la situación de salud y que dijo Televisa la verdad es que muy sensibles muy humanos dijeron no dale Danilo aquí tienes un contrato pero no importa vete para allá la familia es primero dale pero ahora de repente entró por la puerta grande a Telemundo yo sinceramente si tú me preguntas yo dudaría que él ponga en juego la salud de su mamá por zafarse de un compromiso fue más o menos lo que hizo Ailín Mujica no desacuerdan que Ailín Mujica en su momento mintió para no estar en la obra de Alex Go y e irse a trabajar a Miami dijo que aquí la habían asaltado y que la habían quitado la asaltaron y no le quitaron ni la cartera ni el celular ni los documentos ni nada nada más este creo que hay una prenda de ropa o sea luego que le quitaron Ailín Mujica y se comprobó que era pura mentira de Ailín Mujica entonces yo no creo que Danilo haya aplicado esta para zafarse el contrato en Televisa e irse a Telemundo donde seguramente la han de estar pagando estratosféricamente bien pero dicen que esto lo hizo por eso que para poderse zafar con Televisa y traicionarlo este dijo ay es que me tengo que ir allá con mi mamá yo la verdad no creo yo sí creo que Danilo está apoyando a su mamá y la está cuidando pero le preguntamos por esto y esto fue lo que contestó a ver qué nos dice que de repente cuando tú diste a conocer que pues te ibas a Estados Unidos para cuidar a tu mami por la enfermedad que padece de repente se empezaba a decir que lo habías tomado como pretexto para no querer decir que te ibas a otra televisora no, no me molesta la gente puede sacar las conclusiones que quiera al final del día yo sé cuál es la verdad cuando yo me fui de Televisa hablé con todos los productores amigos con Nacho Sada Nicandro con Rocio Campo con El Güero o sea hablé con todos hablé con el presidente hablé con el departamento de talento y le dije me voy por esto y cuando llega la oferta llame a todos uno por uno y algunos incluso los voy a visitar en persona y los invito a como oye hay esto quiero que sepas que lo voy a tomar entonces que hagan noticias conmigo es normal van a vender periódicos así que que digan lo que quieran yo sé cuál es la verdad y la gente que que ha dicho que no que yo lo sé pretexto a mi mamá a mi mamá para mentir pues se la vuelan o sea no no sé que tienen en la mente que pueden pensar algo tan macabro jamás era algo así ¿y cómo está tu mami? mi mami está bien gracias por preguntar es increíble como ella es la que me cuida a mí o sea llego de trabajar ¿qué quieres de comer? ¿y qué haces? veamos una serie no deja de ser mamá es una mujer increíble es una mujer maravilla para mí me crió a mí a mis hermanos es lo máximo es súper fuerte y pues yo sé que ustedes saben esto hace seis meses nosotros lo mantuvimos ocultado lo más posible y llevamos ya casi un año con esto casi un año del tratamiento de todo y la verdad es que va bien va muy bien estamos más unidos es que nunca ¿cómo vas a estar con ella después de tantos años de vivir en México y yo voy a llegar a vivir en casa? ay yo no sé si me gusta vivir en la casa con mis papás son tantos años viviendo solo en México nunca vi con mis parejas nunca viví con ellas aunque me lo reclamaban nunca viví con ellas entonces siempre viví solo o sea llegar a mi casa a estar en mis papás ¿qué quieres de comer? yo nada ¿y qué vas a hacer más tarde? y cuando me voy en la noche ¿y a qué hora regresas? o sea tengo 34 años pero pues para ellos siempre voy a ser su bebé así que me cuesta un poco pero también lo disfruto mucho ¿y por qué la decisión de no vivir en una pareja? porque quería enfatizar que en todo este año que estuve viví solo es la primera vez que vuelvo a estar en un hogar en una casa con más gente o sea hoy tengo mi departamento solo o sea el departamento literal aunque tenía pareja era un departamento de soltero entonces al final del día regresar a la casa como hijo es complicado sí bueno yo realmente sí creo que no no lo hizo así como está diciendo la gente yo creo que si se fue con su mamá qué bueno que le dieron trabajo por allá ya o sea yo creo que tendrías que ser un hijo de la fregada si te vale gorro tu madre y pones ahí la salud de ella este en riesgo por zafarte de algo ya se me hacía algo se me haría algo muy monstruoso como hijo a mí yo yo creo que no pero bueno ahí está la respuesta de Hilo Carrera y se los juro que yo dudaría que mintió o sea yo dudaría la neta pero bueno cada quien no tampoco hay que meter las manos al fuego por nadie pero pues qué piensan ustedes querido público mejor díganme dice Terete Danilo excelente actor y persona amorosa hijo Dios te bendiga siempre dice por acá Juan Gabela Jackson ese Danilo se me hace un hígado con patas se agradece que se haya ido a cuidar a su mami a su mami Rosa Guzmán aquí hay puro guapo con esas entrevistas sí les di taco de ojo manitas y manitos para que no digan que no se ve niño bueno dicen por acá Vivian Robert entonces en tu nuevo hogar vas a pasar navidad wow qué padre este no no pasará aquí de hecho me voy casi todo diciembre querido público no vamos a estar en México pero bueno ya le estaré contando a dónde nos vamos y el programa lo vamos a hacer desde otro país no voy a estar aquí en diciembre Alejandro López de Palacio Real nos manda dos dólares ayer fue mi cumple mich felicítame ay Alexito hermoso te mando una felicitación muy grande espero que hayas tenido un play maravilloso que Dios te bendiga y espero que la hayas pasado muy bien mi rey gracias por todos los cuadros que me mandas por todos tus este retratos me encantan me dejas muy guapo ojalá y realmente estuviera así y te mando muchos besos la verdad gracias Alejandro que te la pases muy bien querido hermoso super guapo Dani lo dice Berenice no si está guapo a mí no se me hacía pero si está guapo oigan y nos vamos ahora con el guapo de Jorge Loza que también andaba en este evento con su novia Perca y fíjense que Jorge Loza querido público pues de repente salió un video en donde sale bailando muy acá con un hombre no muy acá muy ay Jorge que fuerte entonces este pues ya saben que Jorge y Perca van a todos lados juntos pues ayer andaban en esta gala y pues le preguntamos de que oye pues que onda Jorge porque ahí te vimos no que con las mujeres pero te vimos muy cachichurros con el pelado y que creen hasta la perca hablo al respecto será que es homosexual o que onda aquí lo dice Jorge Loza es una obra de teatro es una obra de teatro que hice tipo cabaret y en esa obra le estaba contando yo justamente a ella hoy como era la historia era pero entonces en la mañana le dije oye y esto como que qué o cuando fue nada más como para saber si entonces grabaron eso porque en la obra de teatro como era tipo cabaret mi personaje era jefe de barman jefe de meseros pero en la historia y la trama con mi pareja que era una de las chicas del cabaret en ese momento en esa escena yo me enojaba con ella y le decía ahora voy a hacer lo mismo que haces tú para darte tu medicina y que veas como se siente entonces yo subía siempre en la obra era lo bueno que interactuaba con el público y yo siempre en la obra subía a una chica a hacerle ese show pero en este caso hubo un chico aventado que fue él que dijo quítate que voy yo y entonces la quitó a la chica y se subió a él entonces como buen actor toca improvisar y toca hacer la chamba hasta aquí va a tocar regresar con esa obra de teatro otra vez entonces ¿te gustaría bailar literal en un antro así? o sea no lo hice porque era mi personaje pero no no bailaría digo puede parecer que pero no realmente era porque la obra así era la productora bebés ¿están listos? oye pero pero ¿qué te va a molestar? pregúntale o sea cero celosa lo compartirías con la comunidad cero celosa porque al final del día sabe de quién es entonces oye pero si en el futuro en el futuro lo mejor se filtrara o decidiera ser bisexual ¿tú lo aceptarías? ojo claro al final de cuentas mira te voy a decir una cosa la sexualidad es mi vida la sexualidad es mi amor el amor adelante entonces un hombre experimentado estaría increíble yo los amo a todes bebé ambos 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 lo aceptamos gracias chico fíjense lo único que no me gusta de ellos digo a mí se me hacen bien guapo los doce tanto Ferga como Jorge se me hacen una pareja padre siento que ella tiene más carácter que él él como que le gusta ser como más así como más tranquilo ¿no? pero siento que ahí se arrebatan mucho la palabra no se han dado cuenta que como que ella le está hablando y ella se mete y como que se arrebatan la palabra como que siento que hay un poco ahí de lucha de egos entre ambos siento y a lo mejor ahí Ferga me va a matar pero siento que brilla más Jorge la verdad siento que es un hombre como que siento que trae mucho mucho glow ¿no? mucho brillo es un hombre que brilla el el Corjito Losa y bueno pues si fuera bisexual ¿qué tiene? pues cuál es la bronca pues no pasa nada mientras sean leales mientras sean fieles pues no importa el sexo ¿no? es lo que yo pienso y bueno ahí andaba muy guapo estuvo en esta alfombra Mónica Zamamé Ferga se mete a hablar porque sabe que él tiene pinta de hermana ¡ay Mónica! Jorge sí tiene pinta de hermana están diciendo por acá Little Kitty pero se hacen en la manicura juntos y son roomies el Vera qué pareja tan falsa luna morel y Jorge y el Nicola se les ve a leguas lo gay Miami chismosa en la casa se veía más enamorado de Apio que de lamentada Ferga ¡ah sí es cierto! decían que hay que el Apio y él este se veían con amor qué guapa es ese hombre dice Karen Juan Gabriel Jackson a Jorge lo peor que le pudo pasar es conocer a Ferga odiosa ¡ay Dios! y y y y y y